Música Así que esta Sánchez que levanta la cabeza Poniendo la pelota y tiene el partido por la banda derecha Vamos a ver si la pueden mantener activo El control en el mano a mano, en el choque a choque En el movimiento de pierna, salió por el costor izquierdo Entre los elementos, alcanza mandando el servicio Lo que se acaba de perder Nesta Victoriano Interesante en la conducción, se puede meter al área Está el primero, está el primero A la distancia, Victoriano, me parece que hay penal Penal, señala Diego Jiménez Jiménez no titubea Y es que César Cupa caracolió cuanto rival le llegó Se metió al ar Abajo, arriba, al centro, adentro ¡Gol! 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 Para Gregorio, para Torres, balón entre líneas Balón entre líneas, luce interesante ¡Aquí está Nieves! ¡Golazo! ¡Golazo de Nieves! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Caguares! ¡Se equivoca! ¡En la parte de abajo, Nesa! ¡Completamente solo Nieves! ¡Se mete al área! ¡Ante la salida por parte de García! ¡Con peligrosidad! ¡La bola que ya es manejada! ¡Pero ahora se equivocan! ¡Aquí está el golpeo! ¡Atajadón de López! ¡Golazo de Caguares! 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 ¡Cayó el tercero! ¡Otra vez Nieves! ¡Nieves encontró el esférico! ¡Pésima la salida! El rebote lo tiene Nieves Atentos todos en la área Balón que queda retrasado La pelota que queda viva Le puede pegar Amaga de pierna izquierda La pelota está Por el que defiende la izquierda Busca Nieves el segundo palo Le pega de pierna derecha La pelota en la salida Recuperación por parte de la mesa Tres puertos de Cancha Territorio Jaguar Vázquez prepara Vázquez balón cuchareado Balón dentro del área Manda el tiro centro Es el segundo palo ¡Adentro! ¡No! ¡Denesa! En una mala salida Y es el Goyo Torres Te manda el zapatazo hacia el frente El balón que queda rebotado El rebote ya lo tiene Arellano que le pega de pierna ¡Nieves! 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 ¡Gol! ¡Nieves! ¡Gol! ¡Gol de Jaguárez! En el partido que complique mucho Al equipo de Jaguárez ¡Balón que vuela es Julio Cataño! ¡El balón en el corazón del área! ¡Ajá! ¡Bol! ¡Gol de Néza! ¡Bol de Néza! ¡Bol de Néza! La evolución de la pasión ¡Bol de Néza! 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 ¡Bol de Néza!